Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Vamos a ver, vamos a seguir con la reconstrucción del taller. Por cierto, ¿notáis algo raro? Ya tenemos camiseta. Bueno, os explico lo que vamos a hacer en este vídeo. En este vídeo lo que voy a hacer va a ser colocar con un tablero de DSB a modo de encimera toda la parte de arriba de los cascos. Luego voy a tirar unos rastreles en la pared para posteriormente forrarla también con madera de OSB. Y esa va a ser la parte que vamos a hacer en este vídeo, porque luego ya el tema de las puertas y tal, ya os explicaré cómo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en otro vídeo. Entonces lo que sí que es verdad es que vamos a usar el superadhesivo de montaje de nuestros amigos de Soudal. El T-Res, que es, vamos, un cañón. Esto es un cañonazo. Entonces todos los rastreles los vamos a pegar con esto, luego le voy a meter unos tornillitos para reforzar, pero lo vamos a pegar con esto y lo vamos a aplicar con la superpistola de aplicación que nos mandaron, que también es la caña. O sea que este vídeo se lo vamos a agradecer a nuestros amigos de Soudal. Y nada, pues no digo más. Si queréis ver la continuación de la transformación, pues ya sabéis, quedaros a ver el vídeo. Yo soy José y este es el canal Aquilino Manitas. Venga, os dejo con el vídeo. Bueno, pues ya tengo aquí preparada el primer tablero que voy a usar como encimera y lo primero que vamos a hacer va a ser cortarla a la medida. Esta va a ser la que va a ir atrás y con el vuelo que le vamos a dar y todo necesitamos una medida de 61. Lo tengo ya preparado, tengo ya la sierra circular con la guía puesta preparado para dar el corte. Y bueno, y en esta otra zona pues le vamos a dar, a ver, tenemos 53, pues le daremos 55 para que vuele un par de centímetros. Pues nada, me voy a cortar los dos tableros y os voy explicando cómo vamos a ensamblar esto. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos las maderas cortadas, entonces simplemente lo que le he hecho ha sido unos talados pasantes a toda la parte de arriba. ¿Para qué? Pues para poner la madera, vamos a ver... Ponemos el tablero... Y ya está, ya simplemente lo que vamos a hacer va a ser meterle por abajo unos torbellitos. Presentamos ya los dos tableros en su sitio y ya está. Sujetamos con unos sargentos... Y empezamos a meter... ¿Dónde está el otro sargento? Aquí... Y empezamos a meter tornillos. ¡Ah! Sujeta para menos de nuevo. Y nada, pues empezamos a meter tornillitos. Los tengo aquí. Bueno, ya está en su sitio. Y nada, me quedo poniendo tornillos y en cuanto esté todo sujeto pues seguimos con la operación esta. Venga. Hasta ahora, compañeros. Bueno, pues como veis, ya tenemos fijado a los cascos de los muebles. Tenemos el tablero fijado. Y ahora lo que vamos a hacer pues va a ser simplemente... Pues aquí, poner unos rastriles... Para poder forrar esto de madera DSB. Tenemos que cortarlos a 1,47. Y en este caso, lo que voy a hacer va a ser... Como aquí había antes unas estanterías puestas y tengo taladros hechos... Pues voy a intentar que me coincidan los... Los tornillitos que le voy a meter con los taladritos que hay hechos. Para no tener que estar taladrando en la pared. Y bueno, donde necesite taladrar algo, lo taladro y ya está. Entonces, bueno, pues nada. 1,47. Y tampoco para cortar el listón este voy a meter un listón de... De cuatro y medio por dos. Pues tampoco me voy a... Tampoco me voy a poner la máquina ni nada. Para eso con una sierra de costilla normal corriente pues lo corto. Entonces, pues como veis, aquí tengo ya marcados varios... Varios taladritos. Pues ya está. Pues simplemente lo que voy a hacer... Va a ser, pues por ejemplo, decir... Venga, pues voy a coger... Este... Voy a aprovechar este... Y a aprovechar... Este... Pues ya está. Pues le hago unos taladros... Para poder meter un tornillo... Pues ya tenemos los taladros hechos. Esto es simplemente por sujetarlo un poco, porque... Que... Que... Con el adhesivo que le vamos a meter... Vamos... Con esto, aunque no le metiera tornillos, no hacía falta. Porque es que... Esto es impresionante. Bueno, pues voy a... Abrir el cartucho... Voy a prepararlo... Y vamos a... A empezar a ponerlo. Bueno, pues ya está. Ya hemos abierto el cartucho. Ya lo he metido en la pistola. La pistola es... Buenísimo. La verdad que sí. Es una pistola cojonuda. Y bueno, pues... Simplemente, pues lo aplicamos. Aplicamos un buen cordoncito. A ver... Perfecto. Un cordón. Este tipo de adhesivos es genial. Y además este en concreto... De Soudal, el T-Rex. Es un adhesivo brutal, eh. Yo ya lo he probado y... Y esto... Aseguraros de que lo que vayáis a pegar... No lo querréis despegar en... Muchísimo tiempo. Porque... Porque es increíble cómo pega. Pero increíble. Bueno, ahora voy a meter los tornillos para hacerlos coincidir. Que ya te digo, los tornillos los pongo vos porque yo soy muy... Muy brutico, pero vamos, que... Que no hacen falta. Bueno, pues ya lo tenemos puesto. Y nada. Pues voy a hacer lo mismo con todos. Y en cuanto lo tenga puesto, nos le vamos a poner los tableros y... Y terminamos el vídeo de hoy. Venga. Bueno, vamos a ver. Ya hemos terminado de poner los rastriles en la pared. Les he metido unos tornillitos. Más que nada... Porque el adhesivo agarra de maravilla. Pero... Le voy a meter mucho peso. Y le quiero meter unos tornillos porque hay veces que se queda el adhesivo pegado. Y lo que te arranca es el cacho de madera. Entonces, bueno, para asegurarme, le he metido unos tornillitos. Vamos a ver. Ahora viene lo siguiente. Vamos a forrar todo esto. Un tablero. Mirad que chulada cómo va a quedar esto. Entonces, pues nada. Para esto es... Esto ya es muy sencillo. Esto lo... Lo presento como lo he presentado. Lo bajo para abajo. Y nada. Simple y llanamente. Le metemos... A ver... 62. Hasta el brazo. Y aquí para abajo le metemos adhesivo. Un poquito de adhesivo. Unos puntitos. Y ya está. Ok. Tendremos el brazo. Le metemos las calces. Y ya lo tenemos. Lo tenemos ya en su sitio. Y ahora ya simplemente le metemos unos... Unos clavitos con la pistola. Y ya está. Unas todas... Unas todas. Unas todas. Seva bien en el chino. otras. Todas entonces ya se tienen... La punta es decir. Unas todas. Unas todas lasksam. Hayasram artes. Informe desde la piedra. Ah... Que está un 70 woctfast... Bueno, pues esto ya lo tenemos, ya nos faltaría hacer el remate y bueno, voy a ir cortando las piezas que van aquí y ya lo voy a ir poniendo todo y ya os lo enseño todo hecho. Ahora vamos, el sistema es el mismo, o sea, lo mismo que he estado haciendo aquí es lo que voy a hacer aquí, cortarlo a la medida e ir ensamblando y ya está. No quiero alargar más el vídeo porque tampoco es necesario. Venga, pues ahora lo vemos ya terminado. Bueno, pues estamos terminando ya. Nos queda un rematillo y lo tenemos. Un pelín de Soudal que nos ha venido de maravilla para hacer este vídeo y pues nada, arrebatad chicos. Ahí está. Ahí lo tenemos en su sitio. Vale. Navitos. Bueno. Pues lo tenemos rematado. Bueno, pues veis cómo está quedando el taller. Ya más o menos lo tenemos todo forrado. Nos queda poner las puertas, nos queda poner los listones para hacer el panel francés, pero eso ya será en el siguiente vídeo. Así es que nada. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dadme like. Si queréis seguir viendo cómo termina el taller, más vídeos que tenemos, cursos de fontanería, etc. Pues nada, suscribiros al canal y para no perderos ningún vídeo, dadle a la campanita. Y lo he dicho, que tenéis poder y que si queréis podéis hacer lo que se os ocurra. Y con materiales como Soudal, vamos, ya... El hecatombo. O sea, con eso ya podéis hacer lo que queráis. Bueno, nada, lo he dicho. Venga. Hasta el próximo vídeo, amigos. Que lo paséis bien.